Estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para impulsar la cultura de la prevención, así como los valores cívicos y éticos a través de diferentes acciones. Es por ello que hoy bajo la instrucción del gobernador Guillermo Pacheco Pulido, ponemos en marcha el programa Honores con la Secretaría de Seguridad Pública. Les reitero la total disposición de quienes conformamos la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para servir a Puebla y sus familias, con honor, entrega y valor.